En el marco de la exhibición Solo del Museo Jumex, el curador Matthew Copland conversó con el artista Mario García Torres y realizó una retrospectiva de trabajos similares a lo largo de los años, donde los artistas han decidido trabajar en las instalaciones de una galería cerrada. García Torres, quien habló desde las instalaciones de la Galería 1, la cual utiliza de estudio desde el 2 de junio, dijo estar en su tercer día encerrado y trabajando. Reconoció que el proyecto le ha permitido tener una mente abierta y reflexionar sobre el verdadero significado de un museo y si debería cerrar o hallar nuevas formas de funcionar a pesar de la ausencia de personas. Solo del artista Mario García Torres se dará a conocer en una exposición para un solo visitante.